Les invito a que leamos Éxodo capítulo treinta y tres. Antiguo Testamento de la Palabra de Dios, Éxodo capítulo treinta y tres. Jehová dijo a Moisés, Anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, A tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo y al jebuceo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura servicio, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, Di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura serviz, en un momento subiré en medio de ti, y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de sus tiendas, y miraban en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía, y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda, y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Num, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has aliado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he aliado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he aliado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. Por cuanto has aliado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro.